¡Siguen las distintas reacciones en el mundo sobre la victoria histórica de Colombia sobre Alemania en el mundial femenino y no es para menos, es la primera vez en la historia que la selección colombiana logra dos triunfos en una misma copa del mundo femenina, además son la primera selección sudamericana que le gana a Alemania en el torneo más importante del fútbol. Las jugadoras cafeteras demostraron que no le temen a ningún rival en este torneo, sea Alemania, sea Brasil, saldrán a comerse la cancha. Pero como reaccionó el mundo a esta agónica victoria de la tricolor, préstenle mucha atención. El ejecuanecer de jajajajajajajajaja Alemania, el ejecuane de Sp decisions ружenciales ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Colombia! ¡Colombia va a ganar el partido! ¡Colombia va a hacer historia! ¡Todo un pueblo grita este gol de las colombianas! ¡Están haciendo historia! ¡Qué manera de rematar a Maregas! ¡Qué partido, colombianas! ¡Grítenlo! ¡Disfrútenlo! ¡Le están ganando a Alemania en el Mundial Femenino! ¡Histórico! ¡Histórico para Colombia! En el 90 más 6 apareció en los aires Manuela Vanegas La que había sido la jugadora frente a Corea del Sur Y está dándole la clasificación anticipada a Colombia Se levantó Parietal izquierdo Y dos por uno ¡Colombia! ¡Tiene el punto penal! ¡Lo puso allí! Como dice el Manuel Manuela Y Colombia Colombia le está ganando a las dos veces campeona del mundo Alemania sobre el final en Sidney ¡Bendito Fútbol Baffer! ¡Quinto Fútbol Baffer! ¡Que nunca se acabe este partido! ¡Pero Colombia está haciendo historia! Ni el mejor guionista del Orbe Ni William Shakespeare Se hubiera atrevido a pronosticar A escribir este final de partido Colombia te mereces los tres puntos Te mereces vencer a las dos veces campeonas del mundo Mientras tanto los colombianos en Australia No dejan de celebrar el triunfo Y así salieron a las calles Y esto es todo por hoy Recuerda apoyarnos con un like Suscribirte Y activar la campanita de las notificaciones Para que siempre estés conectado Con la mejor información deportiva Chao amigos Y bendiciones para todos